Mercedes Natividad López Morales, originaria de Tuxula Gutiérrez, hoy, 4 de mayo, ha quedado en libertad. Este caso nos lo hicieron llegar por medio de las redes sociales en la que narraban la injusticia del que estaba siendo víctima, Mercedes. De inmediato, Medina Cigarroa y abogados se pusieron en contacto para tener más información sobre el caso. Solicitaron el apoyo y activaron la medina señal en Tonalá para un caso de una mujer que estaba detenida casi dos años, sin poder llevar a cabo su audiencia intermedia, sin poder llevar a cabo su juicio oral, acusada injustamente por el delito de robo. Y lo digo injustamente porque su error fue ir a bordo de un taxi en el cual estaba señalado ese taxi como haber participado en algún hecho ilícito y en consecuencia la interceptaron y fue detenida como probable cómplice del delito de robo a casa habitación y estuvo discriminada ante la actividad a la que se dedicaba esta mujer por razones de necesidad, una actividad que por respeto a ella no voy a mencionar su giro, lo que realizaba, pero el día de hoy fue en audiencia de juicio oral fue decretado el sobreseguimiento por falta de pruebas ante la falta de acusación de parte de la de la fiscalía ante no poder acreditar la teoría del caso y en virtud de ello se obtiene la libertad con efectos de sentencia absolutoria. En estos momentos estoy llegando de la audiencia que se llevó a cabo en una sala alterna de los juzgados de la mate aquí en Tuxtla Gutiérrez y en consecuencia abogados del despacho Medina Cigarro y abogados se trasladan a el Cerezo de la mate de Tuxtla Gutiérrez de Sintalapa a efectos de recibir a nuestra representada Mercedes. ¿Cómo te sientes? Feliz porque ya estoy libre. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo estuviste privada de tu libertad? Un año y nueve meses y 22 días. ¿Injustamente? Injustamente porque fue por ahí. ¿En el lugar equivocado? Sí. ¿Y qué tal? Un infierno que ya termina. Gracias a Dios, pues ya me voy a ver a mi familia y se me salió. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la atención que tuviste de los abogados? Pues bueno, estuvieron al pendiente de mí. Pues no, nunca me dejaron, pues, siempre estuvieron al pendiente de mí. ¿Y qué piensas del doctor Jesús Medina Cigarro? Lo que es muy bueno y que, pues, y que es muy bueno, pues, que me sacó y pues me apoyó y siempre estuvo, 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 estuvo en la buena, estuvo, estuvo. Bueno, cuando yo le hablaba, bueno, pues él, pues él siempre, siempre me atendía, pues, mucho. ¿Recomendarías nuestro servicio? Sí. ¿Ya a tu casa? Ya a mi casa. Qué bueno, me da mucho gusto. Felicidades. Medina Cigarroa y abogados.